Hola amigos, nuevamente, así como les anticipaba hace un ratito, seguimos por aquí en el Parque de la Amistad y tenemos de fondo el Planetario, qué lindo que está y estamos en este momento con Oscar Méndez, director del Planetario Municipal, para que nos cuente un poco cómo ha sido o qué balance hace desde que reabrieron el Planetario el Día del Niño, hace poco más de un mes. Bueno, un sentimiento ambiguo, contentos por reabrir, nosotros veníamos de hacer la inauguración de los equipos digitales el 21 de diciembre de 2019, hace unos meses atrás, con un suceso enorme, en menos de cuatro semanas le tuvimos que dar un premio al visitante número 10.000, estábamos recibiendo más de 2.500 personas por semana y trabajamos así, incluso a media máquina, porque aún no habíamos comenzado con las escuelas, hasta el 13 de marzo, en el momento en el que se estaba dando en la conferencia de prensa del Poder Ejecutivo la noticia de la llegada del COVID-19, de este virus a Uruguay, nosotros estábamos dando en ese momento una función que fue la última previa a todo este caos mundial. Estuvimos algo así como tres meses viniendo solamente para constatar que todos los sistemas estuvieran funcionando por razones sanitarias, a fines de junio comenzamos a venir en equipos alternados para hacer trabajos internos y el 16 de agosto tuvimos la primera función en estas condiciones, cumpliendo con los parámetros para salas de espectáculos que son sumamente restrictivos, que está bien que lo sean, pero esa es la parte amarga del sabor, es agridulce en cuanto digamos que por un lado estamos contentos de reabrir, pero de atender 2.500 personas por semana a atender menos de 200, implica por un lugar que la sala no responde del mismo modo no se escucha la sonrisa de los chiquilines porque hay poquitos en sala tenemos una sala para 156 personas y podemos atender 47 a la vez pero además porque hacemos muy pocas funciones por semana porque bueno, se recomienda hacer una función diaria ¿tuvieron que reprogramar mucho para el 2021? bueno, sin duda, por lo pronto todo el trabajo con las escuelas, las escuelas no están saliendo no hemos atendido una sola escuela en todo el año, lamentablemente cuando se hacían funciones a sala llena, 2 o 3 en la mañana, 2 o 3 en la tarde uno de los aspectos muy positivos de este sistema, además de lo novedoso, de lo increíble de tener un video 8K a pantalla completa, a cúpula completa es que podemos dar una función detrás de la otra y ahora estamos subutilizando de modo atroz este sistema insisto, la culpa la tiene este virus que mutó y que pasó a humanos la culpa no la tiene nadie hay que pedir un poco de paciencia, ¿no? al público que se quiera acercar sí, hay que rogar a todos los que crean en algo, a todas las divinidades habidas y por haber para que la vacuna se resuelva lo antes posible de modo de poder volver a lo que por ahí algún humorista de radio dice la vieja normalidad Oscar, contanos un poco, ¿qué propuestas tienen ustedes para este fin de semana del patrimonio? que por desgracia ya está agotado, así que los que se sientan tentados van a tener que esperar lamentablemente tenemos todo agotado, para atender un poco más de gente cambiamos la propuesta exclusivamente para este fin de semana como además el día del patrimonio la idea es mostrar lo patrimonial entonces vamos a mostrar el viejo proyector que está montado en un sistema que no obstaculiza al sistema nuevo vamos a comenzar una propuesta muy breve de unos 15 minutos con el viejo proyector y luego vamos a mostrar el sistema nuevo como un homenaje a ese proyector Spitz que en este momento es el más antiguo del mundo en funcionamiento o sea que tenemos las dos puntas tecnológicas el proyector planetario más antiguo del mundo en funcionamiento y el mejor planetario de todas las Américas en el mismo lugar increíble la propuesta cambia entonces, nos atenemos al protocolo de museos la gente no va a estar sentada en las butacas sino que van a haber 30 personas a la vez en la sala una sala que por los protocolos permitiría 56 igual nosotros trabajamos a 30 como para estar totalmente seguros de que no haya posibilidad de ningún tipo de contagio entre función y función se va a desinfectar el piso que es lo único que va a estar en contacto con los visitantes y de ese modo en lugar de atender 47 personas por día vamos a atender 120 en 4 funciones ya están todas agotadas comento igual que vamos a hacer funciones 15, 16, 17 y 18 el sábado y el domingo insisto, están todas agotadas el sistema de reserva tanto de esta semana que ya se agotó como de las próximas semanas es por correo electrónico a reservas.planetario.im.gub.uy aceptamos las reservas a partir de las 8 de la mañana de cada lunes para las funciones de esa semana y tenemos funciones de jueves a domingo todas a las 16 horas distintas propuestas que pueden encontrar en el Facebook del Planetario yo pido disculpas por este inconveniente de no poder atender a la cantidad de gente que quisiéramos pero bueno, sepa comprender el televidente y la televidente que esto es un problema que no es de Uruguay es del mundo y la idea es cuidarnos para que lo antes posible lleguemos a poder disfrutar de los besos los abrazos y las salas teatrales el carnaval, etc. llenos como nos gusta a los uruguayos con ese contacto que nos caracteriza Oscar, fue el primer planetario en todo Iberoamérica inaugurado en el 55, en el 1955 ¿qué características tiene el edificio? el edificio es muy interesante porque fue proyectado por el arquitecto Juan Antonio Escaso el arquitecto Escaso es como un ícono de la arquitectura uruguaya fue por ejemplo el que diseñó nada menos que el Estadio Centenario diseñó por ejemplo cada una de las escuelas experimentales que hay en varios lugares del país quizá la que está más presente aquí en Montevideo es la de Malvin pero hay también en Las Piedras, hay en otros lugares del interior o esas garitas policiales barriales con esas figuras todas redondeadas que son características de muchas esquinas o plazas de nuestro Montevideo tiene muchas cosas interesantes la cubierta de aluminio que está en realidad forrando por decirlo de algún modo un cascarón semieférico de hormigón asombrosamente fino esto lo descubrimos ahora cuando estuvimos haciendo estos trabajos de restauración tiene apenas 5 centímetros pero toda la nervadura de vigas que hay por adentro en realidad como arcos discos y arcos que descargan el peso del hormigón hacia los pilares es impresionante los ingenieros y los arquitectos que estuvieron trabajando en esto estaban asombrados de lo bien resuelto que está este edificio que bueno, también es como iconográfico de los lugares a conocer de nuestra ciudad Divino Oscar, podemos repasar entonces el modo de hacer reservas ya sabemos que para este fin de semana no hay tal cupo pero la semana que viene ya quedan los cupos, ya están vacíos los cupos A partir del lunes de cada semana paréntesis, anecdótico esta semana las reservas las empezamos a procesar el martes porque la inmensa mayoría de nosotros estábamos descansando de haber actuado en las elecciones acá hubo mesas entonces bueno, tuvimos los planteles sumamente menguados pero si no, en la semana normal a partir de las 8 de la mañana se reservan los mails esto es importante no lo manden a las 7.59 porque no lo vamos a tener en cuenta porque tenemos que hacer el corte de algún modo hay modos de programar el mail para que se mande exactamente a las 8 eso se investiga, muy sencillo en el mail tiene que figurar el nombre y el celular de una persona, una sola y la cantidad de entradas que requiere ¿Hasta cuántas entradas se puede pedir? Habitualmente la gente pide como para una familia 5, 6, 4 no tenemos límite pero, bueno, obviamente la idea es no abusar y las propuestas son jueves, viernes, sábados y domingos a las 16 horas jueves y viernes tenemos una producción muy interesante del Observatorio Europeo del Sur llamada de la Tierra al Universo es una producción de 30 minutos increíble y los sábados y domingos en este momento ya estamos dando estampas del cielo de primavera estamos en primavera es una función en vivo con el cielo que fascina a todos pero también con aproximaciones a los objetos a algunos objetos del sistema solar como si estuviéramos en una era espacial y terminando por un viaje como si pagáramos los varios miles de dólares que cuesta ir a ver las auroras boreales las mostramos aquí con la misma sensación que si ustedes van al norte de Noruega ¡Qué tremendo! ¿Y las entradas tienen algún costo? Todas las actividades del Planetario son gratuitas Impresionante Bueno, entonces a ponerse el recordatorio o el mail automático los lunes a las 8 de la mañana para reservar su lugar Muchísimas gracias Oscar, como siempre Por favor, a ustedes Seguimos con ustedes Amigos, buen fin de para todos Gracias igualmente Cami Que pasen lindos en el casamiento Va a tener que tener paciencia la gente Porque como se tiene que anotar en esta pandemia por lo menos hay que tener esa paciencia Y atención porque la coruñesa La coruñesa que siempre